bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí les traigo dos ofertas que estuve realizando en la tienda de dólar general como sabemos tenemos el cupón de 5 en 25 así es que vine a utilizar ese cupón aquí tenemos aquí les voy a mostrar el cupón que estaremos utilizando en esta compra o que yo estuve utilizando en esta compra así es que estos son los productos que yo estuve agarrando para mi primer compra lo primero que yo estuve agarrando fueron lo que es el producto o la comida de perrito lo que es el vela esta es bolsa es de 48 onzas 3 libras esta está por el precio de 5 dólares con 85 centavos para esta tenemos un cupón de 3 dólares así es que me descontó menos 3 dólares para esa comida de perrito también estuve agarrando lo que es la botella de esnugo esta botella es la grandota la de 112 lavadas de 96 onzas así es que estuve agarrando esta 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 está por el precio de 7 dólares tenemos un cupón en la aplicación de un dólar con 50 centavos ese cupón se expira hoy así es que yo estuve utilizando ese cupón para esta compra también estuve agarrando lo que es en la botella grande del extra esta botella está por el precio de 5 dólares esta es la de 100 lavadas esta es la grande entonces está hasta por el 5 por el precio de 5 dólares tenemos un cupón en la aplicación de 2 dólares así es que descuenta menos 2 dólares también estuve utilizando o agarrando el producto airwik este está por el precio de 3 dólares con 75 centavos para este tenemos obtener tenía yo un cupón de un dólar con 50 centavos así es que me estuvo descontando el cupón de un dólar con 50 centavos 50 centavos para lo que es ese producto también estuve agarrando lo que son los pinal en esos pinal en están por el precio de 2 dólares con 75 centavos estuve agarrando la cantidad de 2 así es que por estos 2 que estuve agarrando tenemos un cupón de lo que es un dólar con 25 que nos descuenta por lo que son 2 así es que estuve agarrando esto para todo esto mi total antes de cupones era de 26 dólares con 70 centavos aquí les muestro el cupón perdón se me estaba olvidando es de un dólar 25 en la compra de 2 así es que me descontó esos 1.25 bueno ahora sí en la compra de de todo esto me da un total de 26 dólares con 70 centavos este es mi total antes de cupones pero me va a estar descontando el cupón de 5 dólares en la compra de 25 y 9 25 en cupones que ya estuve mencionando anteriormente así es que esta compra me queda al final por 12 dólares con 45 centavos si lo divido entre los 6 productos que yo estoy trayendo cada uno me queda por la cantidad de 2 dólares con 7 centavos que no se me hace nada mal ya que estamos trayendo lo que son estas botellas grandes de de suavizante esnugo y lo que es esta botella grande de jabón extra así es que me gustó esta compra ya que eso son botes grandes y aparte tenemos comida de perrito así es que esta es mi primer compra y ahorita les voy a mostrar lo que es la segunda compra para explicarles lo que estuve agarrando aparte de de esto eso es con la primera cuenta que tengo como saben tengo dos cuentas dos números de teléfono así que aquí en esta otra estuve agarrando lo que son los papel rollo scott estuve agarrando también lo que es un time otro erwick ya que esos cupones se me expiraba en el día de hoy así que yo quise aprovecharlos y que no se me fueran a vencer y al final pues me quedaba mucho mejor mi compra y también estuve agarrando lo que es ese producto de lo que es el big y esta otro bueno en esta otra compra estuve agarrando estos productos así es que yo estuve agarrando lo que es el scott este papel scott está por el precio de tres dólares para este tenía un cupón en la aplicación de 50 centavos en la compra de uno así es que me descontó menos 50 centavos para lo que es ese papel también estuve agarrando lo que son los productos gain esta está por el precio de tres dólares con 95 centavos y tenía un cupón de un dólar para lo que es ese producto este está por el precio de 325 pero para este no le tomé foto al cupón así es que les debo esa esa foto me descontó menos dos dólares del cupón para este para este plug así es que menos dos dólares también estuve agarrando el airwig este está por el precio de 335 tenemos un cupón de un dólar con 50 centavos ahorita les muestro el cupón para ese producto aquí está este es el cupón que estuve utilizando así es que me descontó un dólar con 50 centavos también tenía este que está por el precio de tres dólares para este tenemos un cupón de un dólar que se descontó para ese producto y aquí les muestro el cupón este es menos dos dólares es que aquí estuve utilizando este cupón que me descontó menos dos dólares y por último estuve agarrando lo que es este jabón tight este jabón tight es de 69 onzas 44 lavadas este está por el precio de 8 dólares con 95 centavos así es que estuve agregando este otro y para este tenemos un cupón de dos dólares así es que me descontó menos dos dólares esta compra antes de cupones me da un total de 25 dólares con 50 centavos para esta lo primero que se me estuvo descontando es el cupón de 5 en 25 que sería este aquí estuve utilizando este cupón así es que me descontó menos cinco dólares me queda por 20.50 me descuenta nueve dólares en cupones de que tenía para estos productos los cupones digitales al final me queda después de esos descuentos de los cupones para cada producto me queda por 11 dólares con 50 centavos si lo dividimos entre lo que son las seis productos que traemos nos queda cada uno por un dólar con 95 centavos así es que se me hace un buen precio ya que esta es la botella grande por un dólar con 91 centavos así es que esta es mi compra que estuve realizando en lo que es la tienda de dólar general aquí les voy a mostrar el recibo de la primer compra aquí les muestro mi recibo esta me quedó por 12 dólares con 45 centavos descontándome todos los cupones y haciendo un ahorro de 14 dólares con 25 centavos así es que esta compra me quedó súper bien y ahorita les busco lo que es el siguiente recibo ya que no lo miro aquí está ya lo encontré aquí está el segundo recibo y aquí les muestro esta es de esta compra quedándome por 11 dólares con 50 centavos y teniendo un ahorro de 14 dólares así es que esta es mi compra que o mis compras que estuve realizando en la tienda de dólar general espero les guste también les recuerdo que no se les olvide dejarme like dejarme sus comentarios que los estaré leyendo lo más pronto que pueda ahorita me voy para la tienda de family dólar así es que les voy a estar subiendo otro vídeo de lo que estoy comprando allá en la tienda de family dólar así es que esto es todo lo que les traigo por esta compra esta tienda de dólar general y nos vemos en un próximo vídeo adiós